Hola, soy Freddy G. Perre. Vamos a ver hoy unos ejercicios de blues para que vayáis entrando un poco más en profundidad en el sonido y en el lenguaje de este estilo de música. Vamos a trabajar sobre Do. 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 Esto es una cadencia, una forma muy típica de tocar la cadencia de blues. Cuando estamos en el quinto grado y vamos al primero. O sea, en ese quinto grado, Sol, tocamos la séptima, la tercera y la quinta aumentada. Y ahora vamos a Do. Y en Do se toca la tercera, séptima y novena. Pues queda así. Eso es muy utilizado en el blues. Otro ejercicio muy básico, forma de hacer el blues. Esas intros. En Fa, tocamos la séptima, tercera. Perdón, tercera, quinta y séptima y segundo grado. O novena. Esto es muy utilizado en el blues. So sobre Fa, sobre la subdominante. En realidad estoy desplegando el acorde de séptima. Que también utilizo el menor. Este es un acorde mayor de séptima. Utilizo el menor, pero con séptima menor. Do, Sol, séptima, tercera, quinta. Acorde de paso, un semitono descendente todo. Y Fa, séptima, tercera, quinta. Y Do otra vez. Tercera, séptima y primera. Sol. El de antes, el acorde de antes, con la misma cadencia. Seguimos en Do. Mucho rato, ¿no? Sin pensar en los doce compases. Estamos ahora mismo estudiando ejercicios diferentes. Lo mismo que hicimos antes. Lo mismo que hicimos antes. Hacemos ese ejercicio en la subdominante. Y luego ya empezamos a tocar sobre la escala de blues. Para volver al primero. Yo se lo utilizo mucho. Esto ya es la escala de blues. Para volver al primero. Con esos elementos podemos tocar mucho ya. La escala de blues sobre el primer grado. Subdominante. Dominante. 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 ¿Qué tal? Amén. Amén. para y a do a veces para acompañar al blues aunque creo que eso sería más interesante verlo en otro vídeo cómo trabajar con las terceras y séptimas de qué manera hacer la disposición de los acordes vamos a hacer otro vídeo de este tipo y también explicando el acompañamiento del blues más adelante espero que os sirva de utilidad y nos vemos en el futuro gracias a todos gracias gracias gracias